En el capítulo de hoy, dos años después de haber recibido las llagas de nuestro Señor Jesucristo y estando en la capilla de Santa María de los Ángeles, le dijo a sus hermanos que les llevaran al pueblo, porque quería bendecir. Y estas fueron sus palabras. Te ruego, por tanto, Señor Jesucristo, que bendiga siempre este lugar que ha tenido dificultades, pero que también, Padre, ha renacido a una vida de hoy. No mires nuestra entratitud, sino que te acuerdes sólo de la bondad de misericordia que le has manifestado. Que esta ciudad sea tierra y morada de los que te conocen y glorifican tu nombre, bendito y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Después de bendecir al pueblo de Asís, los llevaron nuevamente a la capilla de Santa María. Presentiendo Francisco, que se acercaba a la hermana muerte, como él le decía, bendijo al hermano Bernardo y le recordó a todos que había sido el primer hermano que Dios le había dado, quien también vivía el Evangelio con mucha alegría. El miércoles 30 de septiembre, después de una noche horrible y de dolores, cayendo que moría, dijo a sus hermanos, hermanos, ya ha terminado mi tarea, Cristo os enseña la vuestra. Pero él estaba feliz por haberse cumplido a las favorezas al final. Entonces levantó la mano y se puso a cantar al final. La oración ¿Quién te anda, Señor, con tus tiempos morás? Desde el amanecer hasta más allá. El alma te alaba, el alma te alaba, el alma te alaba, el alma te alaba, yo también te alaba. Sabiendo que la hermana muerte estaba cada vez más cercana, llamó a Fray León y a Fray Ángel y les mandó cantar con voz y voz alta una vez más el cántico del hermano suerte. Gracias. Después de los bebidos, según los que nos enseñan en el Evangelio, diciendo constructor de paz y fraternidad, ya al anochecer, el sábado 13 de octubre, a pesar de haber ya oscurecido, las alumnas seguían revoloteando alrededor de la casa donde Francisco yacía en el mundo. A los presentes les pareció la señal de que había llegado el momento. Les faltaban dos o tres meses para cumplir 45 años. Había seguido al Señor durante más de 20, y los dos últimos los vivió crucificado gravemente enfermo por las llagas que recibió el mismo Dios. Ya llegó la hora, y Francisco siente una paz más grande de la que solía sentir en su corazón. Un ángel viene por él en persona para llevar su alma a Dios. Como Santa Clara no podía salir del momento porque era de clausura los hermanos llevarte al cuerpo. De Francisco a la puerta de 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 la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Allí que nada lo esperaba, entonces, agradecida, besó la chaca de San Francisco y de Vídeo. Gracias, Padre Francisco, por enseñarme el camino verdadero, el Evangelio y a vivir en pobreza. Soy la planta que tú has sembrado. Ahora estás con Dios, viendo su rostro, porque has cumplido la visión que Él te comentó. Terminadas estas palabras, llevaron realmente a Francisco a la versión humana, donde llegaron hermanos de todas partes a venir a su pueblo. Luego Francisco, reposamos en la casa de los padres.